Se venía Poroto, era presionado allí por Gonzalo Pérez. Sigue Poroto con la bocha, bien por el número 3, por el joven de 16 años que buscaba conectar con su primo. Se viene Camilo ahora, sigue Camilo Castañola, parado como delantero en esta acción está David Paradise. Y ahora Poroto, se viene Escon, que quiere sumar la primera diferencia en este partido. Conectaba con Barto Castañola, que va a probar de larga distancia el disparo de Barto Castañola. Que ingresa, y Escon que se pone al frente en este arranque.